Soy David Ariza y vivo para poner en valor nuestro entorno. He compartido con vosotros las tres claves para poder cocinar cualquier pescado. Ayer hablábamos sobre las grasas y os explicaba que era la variable más importante a la hora de cocinar cualquier tipo de pez. Hoy os voy a explicar en unos segundos por qué esta variable es la más importante. Tengamos en cuenta que el contenido en grasa es determinante a la hora de definir la tolerancia al fuego que va a tener el pescado. ¿Qué quiere decir esto? A mayor contenido en grasa, mayor tolerancia al fuego. Hay un ejemplo muy sencillo que nos puede aclarar esta definición. Cuando nosotros cocinamos un lomo de atún, si lo pasamos se nos va a quedar seco, duro y correoso. Pero, ¿alguna vez habéis cocinado o sobrecocinado una ventresca? Sí, seguro que en muchas ocasiones. ¿Y qué ocurre? Cuanto más tiempo esté en la plancha, más crujiente, más jugosa y más sabrosa. Esto es debido al contenido en grasa. El contenido en grasa siempre va a determinar la tolerancia al fuego del pescado. Y con ello nos va a decir el tiempo que podemos cocinar cada pez. Soy David Ariza y vivo para poner en valor nuestro entorno.